existe la teoría de que francis no sea hijo de lois ya que durante la serie hay errores en cuestión a la infancia de francis habiendo discrepancias en cómo son los primeros días de vida de él existiendo esta escena donde llega con un bebé el cual nunca mencionan su nombre y en otro capítulo lois nos cuenta que cuando nació francis ella enfermo recuerda que desde que él nació todo se complico por la infección de estafilococos eso que tiene que ver con todo me internaron en el hospital sin mi bebé completamente aislada mes y medio no así entonces estas dos versiones son completamente diferentes en este mismo capítulo lois dice lo siguiente no hablamos de francis hablamos de nuestros hijos hablamos de nuestros hijos sabes a qué me refiero aquí lois marcó la diferencia entre sus hijos y francis hall no la corrige y sólo continuó hablando y si no es hijo de lois entonces de quién es hijo esto te sorprenderá hall dice esto casi me caso con una mexicana dos semanas antes que con tu madre como es que hall se iba a casar dos semanas antes con otra mujer si como vimos en su boda lois estaba a punto de dar a luz deberemos llevar el hospital no no daré a luz a nuestro bebé fuera del matrimonio entonces es muy probable que hall haya tenido un hijo con esta mujer a la cual por falta de su nombre le diremos la mexicana entonces la mexicana lo estaba obligando a casarse con ella por eso lois cambió de parecer repentinamente no entiendo por qué de pronto estás al obsesión nada con esto hace una semana el certificado de matrimonio sólo era un papel cambié de opinión no permitiría que se casase con otra y que a ella la deje desamparada y como sabemos que lois está consciente de la existencia de la mexicana por como hall se lo dice abiertamente a malcom entonces eso significa que no tenía temor de que malcom se lo cuente después a lois regresemos y es que en la sexta y séptima temporada se plantea una duda sobre la edad de francis y también creemos que francis es un año más joven de lo que sí pensar en algo llevo 20 años casado y siempre la librado como son 20 años y tengo 21 al decir que francis es un año más joven significa que registraron a un bebé llamado francis un año antes de la boda que vemos como registrarían a un bebé que no ha nacido el mismo francis se plantea esta duda porque cuando está por nacer se están casando deberemos llevar el hospital no daré a luz a nuestro bebé fuera del matrimonio eso significa que se casaron antes de su nacimiento las cuentas no salen para francis si se casaron y él nació en el mismo año porque existe un año de diferencia existe la creencia de que francis nació el mismo día de su boda y también la duda de por qué en varios capítulos vemos que celebran su aniversario y el cumpleaños de francis en diferentes días pero en otro capítulo dice que estuvo varias horas en labor de parto de francis son en total 112 horas de parto y tú a la mitad de eso de paso si confirmando que su boda y el nacimiento son días diferentes entonces ellos se casan y uno o un par de días después nace el bebé de lois pero no un año antes tienes dudas no te preocupes después de esta pequeña introducción relataré la cronología de esta teoría pónganse cómodos y disfruten de esta historia hall y lois al tener una vida estable económicamente querían tener hijos pero por más que lo intentaban eufóricamente no lo lograban hall al tener un buen sueldo optaron por pagarle a alguien para tener a su bebé aquí es donde entra la mexicana le pagan y unos meses después nace francis lo hice encantada promete que lo amará como a su hijo pero en este momento ella se enferma y se tiene que quedar en el hospital internaron en el hospital mes y medio en este momento y con la ausencia de lois hall comienza a tener una aventura con la mexicana poco después como hall y lois no toman precauciones se da el milagro y lois se embaraza pasan los meses y unas semanas antes de que nazca el bebé de lois se entera de la infidelidad por lo cual obliga a hall a casarse con ella hace una semana el certificado de matrimonio sólo era un papel de opinión como consecuencia de la infidelidad lois toma represalias contra francis en ese momento lois se desobliga de él al estar a punto de tener a su propio bebé esto se repite cuando manda francis con sus abuelos era la época en que tu madre te envió a vivir con nosotros por favor no fue a vivir con seis meses pareció una eternidad esto es porque nace riz y ella está de nuevo encantada con su hijo pero regresemos el paradero de la mexicana es un misterio la deportaron se alejó al conocer lo peligrosa que es lois no lo sabemos nace el bebé de lois y es cuando nos muestran esta escena jamás te dejaré solo hijo cabe resaltar que nunca se dice el nombre de este bebé por una razón desconocida este bebé no logra vivir más de unos días lois desconsolada comienza a sobreproteger a francis y a mimarlo en él veía a su propio bebé esto hasta que francis la lleva al límite y ella se da cuenta de que no es su hijo cambia repentinamente su actitud justificándose con que lo amaba y que haría todo por él ella nunca volvió a ser la misma con él estas son las actitudes y diferencias que toma lois contra francis y también pruebas que respaldan la teoría en esta escena ella dice que nunca lo dejará solo jamás te dejaré solo hijo pero unos años después lo manda con sus abuelos sabiendo la clase de personas que eran y el infierno que viviría con ellos te pregunto tú como padre dejarías a tu hijo con alguien así inclusive francis pudo perder la vida pero eso a lois no le importaba ella simplemente no quería verlo ella quería disfrutar a su nuevo hijo riz justificándose con que era una situación difícil durante toda la serie hal es el único que le demuestra cariño a francis y ese cariño es recíproco recordemos que hal era el único que se emocionaba por la llegada de francis de la academia hasta en su cumpleaños él era la sorpresa contrario a que nunca se vio a lois con tristeza por extrañar a francis todo esto se confirma en esta escena no hablamos de francis hablamos de nuestros hijos ella separó a francis de sus hijos para luego decir ya sabes a lo que me refiero es el único que mandó a la academia cuando nos explican por qué motivo mandaron a francis a la academia son obvias las razones ser arrestado quemar un auto y la cereza del pastel perforarse la nariz pero veamos a ningún otro de los hermanos lo mandó o contempló mandar a dicha escuela siendo que riz era peor que francis la mayoría de los destrozos de francis era desorden público de quien derribó la torre de agua eso lo hiciste tú francis entonces les diré del puente de la autopista eso lo hiciste tú el auto grabado el drenaje todos tuyos mientras que riz lo hacía personal atacando a vecinos cometiendo fechorías al punto de que hall no podía formular palabras por el enojo o como lo vimos en este capítulo quiere una pareja de baile cree que puede hacer lo que se le antoje no que las personas no le dirán y le harán nada porque es frágil pero a pesar de todo lois nunca contempló llevarlo a la militarizada siendo que prácticamente ella fue quien mandó a richie a la academia y hablaron algo acerca de richie le dije a ella que si tenía cerebro lo enviaría a la militarizada para enderezar lo antes de que tenga problemas serios de acuerdo en una sola ocasión lois trata bien a francis y probablemente es porque tuvo el remordimiento de que francis estuvo a punto de perder la vida en una ocasión contrario a sus convicciones comete fechorías con riz y ella confiesa que si fue diferente con francis cuando le pide disculpas quiero creer que fui un poco mejor con los otros pero eso es mayor prueba de que te tocó la peor parte lois durante la serie podía decir una y varias veces que amaba a francis pero nunca le demostró confianza cariño porque lo extrañaba durante todos esos años que estuvo fuera con esto terminamos esta teoría espero que les haya gustado nos vemos en la próxima